¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar como hacer esta estrella para el arbolito de navidad que es chulísima Además lo podéis hacer del color que queráis y con el diseño que más os guste Yo como veis lo he hecho de color azul y bueno pues antes de empezar si es la primera vez que entras a mi canal Te animo a que te suscribas en el botoncito de ahí abajo que pone suscribirse y además dale a la campanita que está justo al lado Y activar las notificaciones para que Youtube te avise de todos los vídeos nuevos que voy a subir Y ahora si vamos a empezar con el tutorial Vamos a necesitar palitos de brocheta o palitos así de madera largos y lana del color que queráis Yo voy a utilizar esta azul y dorado, una cartulina del color que sea, yo voy a utilizar esta rosita Decoraciones del tipo que queráis, podéis utilizar pompones, florecitas, copos de nieve, brillantitos, lo que más os guste Lo primero que voy a hacer es cortar 5 palitos de madera de 16 cm Pero vosotros podéis hacerlo lo grande que queráis así que esto es opcional Y voy a empezar a pegar los palitos de esta forma, voy a pegar primero 2 así en forma de V al revés Y otros 2 exactamente igual Como veis no los he abierto demasiado y ahora los vamos a cruzar de esta forma Una vez lo tengamos vamos a sellar cerrándolo por la parte de abajo Como veis estoy utilizando silicona caliente para pegar los palitos Y por último vamos a pegar este último palito por abajo Así que para que sea más cómodo le voy a dar la vuelta y lo pegamos Y hacemos lo mismo en la parte de arriba Ya tendríamos nuestra estrellita o por lo menos el esquema Y ahora vamos a necesitar lanita del color que sea Yo voy a utilizar esta azul que como veis tiene como purpurina por dentro Vamos a hacer un nudo a uno de los palitos, cortamos lo que sobra Y ahora empezamos a darle vueltas a la lanita alrededor de nuestra estrella para que quede bien cubierta Si queréis que se vean los palitos de madera podéis poner menos lana Y así vamos a ir haciendo con las 5 puntas de nuestra estrellita Ya os digo que vosotros podéis ponerle la cantidad de lana que queráis Yo lo voy a rellenar un montón, después lo veréis Pero podéis dejarlo también un poquito así más transparente No sé, como más os guste a vosotros Otra opción es si queréis hacer el esquema en vez de hacerlo con palitos de madera Por si es difícil encontrarlos Pues también podéis hacer por ejemplo el esquemita de cartón duro Y empezar a dar vueltas con lana alrededor del cartón Que ya tiene que tener previamente forma de estrellita Y bueno pues como veis también vamos a rellenar la parte central de la estrella Para que no quede hueca Y aquí como veis ya tengo un montón de lanita puesta Y vamos a hacer este tipo de 8 o infinito entre las puntas Para que quede con un efecto más bonito Así es como si uniésemos las puntas un poco Y darle más forma de estrella Pero esto es totalmente opcional Una vez que ya tengamos la estrella rellena Lo que nosotros queramos Cortamos la lanita Y la vamos a meter entre la otra lanita que teníamos ya Y ahora es hora de decorar Yo le voy a poner por ejemplo una florecita azul en medio Y después en cada punta le voy a poner un pompón pequeñito También de color azul Pero vosotros lo podéis decorar con los colores que queráis Si queréis lo podéis hacer más multicolor O si no podéis hacerlo como yo Más del mismo tono Después vamos a tomar nuestra cartulina Y vamos a formar un cono Sujetamos bien Y vamos a cerrarlo Y ahora voy a poner silicona caliente Pero también puedes hacerlo con silicona fría O incluso con pegamento en barra Una vez seco Voy a cortar un poquito Para que no quede tan largo Y ahora ya vamos a ir poniendo silicona caliente O silicona fría Por el tronco Y voy a ir poniendo la lanita Del mismo color que hemos hecho la estrellita En mi caso de color azul Voy a rellenarlo así Hasta llegar a la punta Y ahora ya a partir de la punta Le voy a empezar a dar vueltas Mucho más seguido Para que quede totalmente relleno El cono Y así todo el rato Hasta llegar a la parte de abajo Una vez hemos llegado al final Vamos a poner silicona caliente O silicona fría Esperamos a que se seque Y cortamos lo que sobra de lana Si queda algo de cartulina por fuera También lo recortamos Y ahora yo voy a decorar un poquito este cono Con un poco de lana dorada Así que vamos a pegar en la punta Vamos a ir poniendo la lana en diagonal Hacia abajo Una vez hemos llegado abajo De nuevo cortamos lo que sobra Y lo pegamos con silicona caliente Y lo pegamos con silicona fría Ahora para darle un poquito Al mismo detalle A la estrella Y no quede tan azul Voy a darle unos toques De color dorado Así que voy a hacer Una estrellita En la parte central Simplemente es ir metiendo La lana entre las puntas Para crear esa estrellita Ahora le voy a pegar Unos copitos de nieve Como veis de color plateado Le voy a pegar una en cada punta Y después justo en medio De cada copito Le voy a pegar un brillantito De color azul Pero es opcional Una vez tengamos ya la estrellita Y el cono decorado Vamos a tomar un palito De brocheta Y lo voy a introducir Bastante en la estrellita Y después un poquito En el cono Voy a fijarlo Con silicona caliente O silicona fría Esperamos a que se seque Y ya tendríamos Nuestra estrellita Lista para utilizar Como veis Nos quedaría así Y de esta forma Puesta ya En nuestro árbol De navidad Y bueno pues ahora Antes de irme Quería aprovechar Para recomendaros Estos dos tutoriales Además también Os voy a dejar Por aquí Mis redes sociales En todas ellas Me vais a encontrar Como de Alexa canal Si te ha gustado este video Regálame tu like Comparte el video Con todos tus amigos Y no olvides suscribirte Para próximos videos Yo desde aquí Te mando un besazo enorme Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Adiós bechis